Ya de vuelta con más de Misión Bellizzi, como siempre, con los mejores consejos para todos ustedes. Tengo que contarles que esta semana es semana de diagnóstico entre las ortodoncias. Desde el 24 al 28 de abril, el presupuesto estará absolutamente sin costo. Y esta oferta es válida solo, escuche bien, solicitando su hora al teléfono, 413256150. Y atención, porque miren los valores especiales que van a tener también en esta semanita de promociones. El kit de ortodoncia para niño y para adulto, si antes costaba 60.000 pesos, ahora 5.000. ¿Qué le parece? 3D Scanner, si antes costaba 84.334 pesos, ahora a 10.000 pesos. Las panorámicas para niño y también para adulto, antes 46.500 pesos, que ahora solo 1.000. Y la radiografía aleta, mordida bilateral, si antes costaba 39.000 pesos, ahora solamente 1.000. Así es que estos precios especiales se van a respetar solamente si usted solicita la hora al 413256150 para poder acceder a todas estas tremendas ofertas. Y día a día entre el trabajo, los trámites, ir a buscar a los niños. ¡Ay!